Y el director de la Policía Nacional, John Dornhain, se refirió a la unidad policial que fue detenido por estafa. Señaló que está siendo investigado a lo interno de la institución. Nosotros somos claros y somos transparentes, no vamos a permitir ningún tipo de actividad ilícita entre las unidades que forman parte de la primera institución de seguridad. Ya era un trabajo que venía con antelación, inmediatamente se ubicó, se dio a prensión y fue llevado ante las autoridades competentes. Eso con la parte judicial, con la parte administrativa, se va a llevar el proceso que corresponde y se le va a pedir la destitución. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuáles son las investigaciones hasta el momento? Mire, el ministerio está a órdenes del ministerio público, lo que yo adelante puedo perjudicar lo que se está desarrollando y recuérdense que nosotros tenemos que garantizar, aunque sea una persona que esté cometiendo delitos, nosotros tenemos que garantizar sus derechos y eso es parte del proceso que se tiene que llevar.